Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en la área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Déjenme ver acá. Esto tiene que ver con violación de una compañera de trabajo. A ver, soy guardia de seguridad en una tienda de ropa. Tenía un romance secreto con una compañera. Un día hicimos el amor en el cuarto probador de ropa. Mi supervisor nos encontró y mi compañera, para que no la corrieran, ella me acusó de violarla. ¡Oh, eso es horrible! Si violación es una violación, eso es un delito mayor aquí en el estado de California, bajo el código penal sección 261, que conlleva una pena potencial de hasta ocho años en la prisión. Yo supongo que el manager ahí de la tienda pudo haber notado si esto se hizo por fuerzas o no. Si no, pues va a ser la palabra de la víctima contra la palabra suya, desafortunadamente. Y casi nunca es buena idea darle una declaración a la policía, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Las cosas negativas que usted diga, eso lo van a factorar y lo van a poner como parte del reporte. Las cosas positivas que usted diga, lo van a tratar de ignorar. Posiblemente hay otras personas que saben, otras personas que trabajan ahí, que saben lo que estaba pasando, que usted tenía una novia ahí en secreto, posiblemente alguien en su familia sabía esto, o hermano. También la otra cosa que deben de hacer es estudiar los textos. Un investigador privado va a tener que entrar para estudiar los textos de usted y la supuesta víctima, porque allí debería de haber suficiente base para ver que había un noviazgo aquí y que no era simplemente una situación donde usted la agarró y la metió en el cuarto de cambiar ropas. Pero esto se va a tener que investigar no solo con un abogado penalista, pero también con un investigador privado para evitar la registración sexual y que le retiren los cargos. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español.